Dentro del marco de las propuestas de la Alcaldía de Bogotá para cambiar la educación, los niños de los colegios oficiales de la ciudad están ampliando su jornada de estudios de 30 a 40 horas semanales. Las 10 horas adicionales están orientadas en la formación de los niños en aspectos que usualmente no eran la prioridad, como el arte, el deporte y la invención. En el ámbito de la invención y la creatividad, el proyecto ATAEP de tecnología y robótica crea un ambiente enriquecedor en opciones y oportunidades. Mediante un conjunto de materiales muy flexible, la existencia de una colección amplia de prototipos y mecanismos y con la orientación de una propuesta novedosa de ciencia-tecnología, los niños recorren sin rupturas etapas de armado, exploración, modificación de prototipos e invención. Las actividades que se están registrando corresponden a la etapa de exploración del proyecto ATAEP. En esta etapa, lo importante es disponer el contexto para que la invención sea posible, se enriquezca y conduzca a seguridades y confianza en los niños y las niñas. En el proceso, son determinantes el trabajo en grupo, la colaboración y la posibilidad de compartir propuestas y soluciones. Gracias. ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Qué es esto? ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Aquí se tiene el hueco de la sociedad? ¿Aquí se tiene el hueco, cierto? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco? Y me preguntan, ¿cómo voy a armarlo con esta?